Durante el fin de semana pasado tuve la oportunidad de probar el beta abierto de Battlefield V y como ser youtuber me ha hecho imposible distinguir la línea entre mis hobbies y el trabajo decida hacer un pequeño video sobre mi pensamiento del beta. Primero que nada, debo decir que no soy fan de estos juegos y no conozco mucho de ellos así que algunas de las cosas que llega tal vez haga que algunas personas giren los ojos en frustración. Lo que sí sé es que el gameplay no ha cambiado mucho de otras entregas, que es de esperarse esta clase de juegos anuales. Juegas como un batallón de soldados, ya sea aliados o soldados del Axis, mientras que eliges una de las cuatro clases clásicas, que son el guerrillero, el ingeniero, el médico y el francotirador, con roles muy obvios dentro del campo de batalla. Los soldados disparan grandes cantidades de balas, el ingeniero repara más rápido y provee municiones, el médico da paquetes de vida y el francotirador cree que está ayudando. Todos tienen su propósito en el juego. El beta también nos permite utilizar una variedad de vehículos y aviones, todos con la misma cualidad de conducirse horrible. El modo de juego que pude probar fue el de captura de puntos y es divertido, si lo juegas con amigos, claro. Les digo, nunca he jugado en Battlefield, la parte del antiguo de Star Wars, así que un modo de juego en el que no solo debes controlar el mapa, sino concentrarte en matar cuanta gente del equipo contrario puedas, se me hace raro. Pero de nuevo, es divertido y con partidas de entre 30 y 60 personas, da lugar a situaciones muy caóticas y llenas de tensión. Le debo dar crédito al juego de hacerte sentir como un soldado en la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que en un momento estás avanzando buscando dónde esconderte, y al siguiente caes muerto acribillado por un cabrón que ni siquiera viste. Es realista al menos en ese sentido. El juego se ve hermoso. El motor gráfico de DICE es uno de los mejores de los últimos años, y es increíble el nivel de calidad que tiene, incluso en un PlayStation 4 regular. Me gustaron particularmente los mapas nevados. Se sentían fríos y crueles. Había momentos en los que había tormentas de nieve que te impedían ver a más de 3 metros de tu cara. No encontré muchos bugs prominentes. Creo que lo más raro que me pasó es que me derribaron y cuando un amigo me levantó, reviví como un francotirador en lugar de ingeniero. No noté nada particularmente raro aparte de eso. Tal vez algunas animaciones fuera del lugar y el cómodo es que hayamos muerto sin explicación. A un amigo sí le llegó a pasar que desapareciera nuestra vista de equipo, así que también pasó eso. No batallé en contra del juego en ningún momento, pero eso probablemente fue porque jugué bastante noche para mi servidor. En conclusión, el juego es sólido y parece ser algo bueno para echar desmadre con los amigos, pero no sería algo que compre a precio completo o en el día de salida. Y en lo que esperamos a que este y otros juegos del final del año salgan, ¿por qué no escuchan mi promoción desvergonzada del Humble Monthly, que trae Overwatch a sólo 12 dólares? Un juego que sí tiene 100% mi sello de aprobación. Y si lo compran con mi link de afiliado, me toca un dinerito que ayudará al canal a crecer de manera positiva. Soy su anfitrión, Danny Zeta, recordándoles que preordenar es lo que está matando a la industria. Hasta la próxima. Chau.